Así no se baila, así no se baila, enséñale Rosita cómo 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 se baila Rosita cómo se baila, enséñale Rosita cómo se baila, enséñale Rosita cómo se baila, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los aplausos para Rosa Núñez y su hijo Osvaldo esta tarde. A ver, fuerte el aplauso para Rosa Núñez y su hijo. Bueno, a continuación también tienen una sorpresa. ¡Suscríbete al canal! 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 Al centro de la pista, por favor, Osvaldo, al centro de la pista.